Lo peligroso de la calle llevó a que dos jóvenes perdieran el control de su motocicleta cuando transitaban cerca de las torres eólicas en Santa Ana. Tras perder el control del automotor, el conductor no logró frenar, lo cual llevó a caer a un guindo y aterrizar dentro del cauce de un río. Por las lesiones sufridas, los paramédicos de Cruz Roja tuvieron que realizar el rescate e inmovilizar a los jóvenes a la orilla del cauce. Posteriormente, aplicaron un rescate con cuerdas. Hay una solicitud de ayuda al 911, el cual se activa el comité de la Cruz Roja de Santa Ana, en donde indican de dos pacientes los cuales venían descendiendo sobre la ruta que viene de las antenas yólicas hacia Salitral de Santa Ana, en donde pierden el control y de ahí caen a un cauce de un río. La primera unidad de la zona, que es de Santa Ana, llega con personal en donde confirman la situación, en donde previo ya también se había alertado parte del comité metropolitano para brindarles la ayuda con la parte del rescate, en donde se desplazan en total cuatro unidades. De esto, tomando en cuenta que se hablaba de posiblemente un paciente de más de los dos reportados, caen al cauce del río con lesiones a nivel de extremidades inferiores importantes, la cual hay que darle a inmovilizaciones y atención primaria en la parte inferior de lo que es el cauce del río, y posteriormente la extracción por medio de rescate vertical con cuerdas, en donde en una condición de momento estable, tratada por personal de la Cruz Roja Costarricense, se le da la primera atención y traslado acá al San Juan de Dios, donde ya los están viendo, en una condición de momento de traslado estable. A ambos afectados los trasladaron al Hospital San Juan de Dios en condición delicada. Gracias. 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 Gracias.